qué tal amigos de youtube quería subir un vídeo una vez más para ustedes pues ahí vamos avanzando y ahorita contamos creo que con alrededor de 300 suscripciones bueno esperamos que sean más pero vamos a subir vídeos más seguido este no es un vídeo de de mecánica automotriz este es un vídeo acerca de esta máquina es una toro de reciclo dice ahí de 22 pulgadas aparte de trabajar en la mecánica me dedico a cortar yarda como se dice no yardero pero bueno hay que hay que vivir de algo no 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 más depender de un trabajo para la próxima semana voy a tratar de subir otro vídeo de mecánica pero cuando no tengo nada que hacer agarro mis cortadoras de pasto y y vámonos a darle verdad como todo mexicano como todo hispano no sólo mexicano pero bueno y este próxima semana vamos a tener un voy a subir vídeos de aquel de aquel truck que está allá nissan frontier tiene un montón de problemas vamos a reemplazarle la tapa de distribuidor son turn up completo aparte de ponerle sensores de oxígeno o yo esto todo es pero bueno qué pasó con esta máquina bueno esta máquina empezó a darme problemas de un solo ya no quiso perder fuerza no quiso aprender el problema bueno muchos dirán no tú ya compraste otro pero todavía podemos sacarle jugo a este este aparato verdad muy buena mower lo recomiendo 100% yo la uso bastante yo creo que si la usara sólo para mi guillarda pues fácil fácil le saco unos cuatro o cinco años sin problemas como la uso casi diario pues ya después de dos años y medio tres años ya empieza a dar lata pero bueno nada del otro mundo cuál era el problema el problema es esto que está aquí si este se llama el carburador decidí reemplazarlo no son caros cuesta alrededor de 13 dólares si no me equivoco fácil de instalar como pude saber que el carburador bueno dejó de funcionar verdad entonces esto casi viene siendo igual que en un carro no aquí tenemos la bujía este cable es la bobina que va a hacer aquí adentro ya hay un magneto ahí adentro y esta es el suministro de de gasolina y activa conectado al tanque que está la manguera del combustible ya no más conectarla en ese lado del carburador así llega al punto que un día sumó su cortadora no quiere funcionar solamente es cuestión de un poquito de quitar el filtro que es este este va aquí quitarlo echarle un poquito de fluido ahí un chorrito y darle si quiere aprender entonces esta es la causa del problema si le echan fluido y no aprende entonces ahora hay que chicar se está recibiendo chispa por medio de la bobina y eso es sencillo solamente se remueve la bobina y se pone se pone al chasis de la máquina y una persona tiene que hablar aquí el cordón de arranque y ver que tenga chispa la bujía bueno hay que sacar la bujía y dejarla conectada con esto pegar el casi igual como de chica chispa en un carro y es todo así que sólo quería compartir verdad con ustedes desgraciadamente no filme un vídeo del problema así que ya no más estoy instalando el el carburador entonces está el momento de instalarlos si es posible tómenle una foto porque aquí llevan aquí llevan resorte este y aquí lleva otro estos a veces se confunde uno y aquí lleva el el sistema para lo que revoluciona el motor lo que revoluciona el motor algo sencillo algo fácil si tienen preguntas no duden hacer comentarios en el vídeo y dudas comentarios críticas se acepta de todo tengo también unos sopladores que también de la marca steel que voy a arreglar también espero seguir más vídeos pronto suscríbanse al canal si tienen dudas como como arreglar máquinas de estas pues encantado de ayudarles yo creo que muchas personas tienen máquinas exportadas de pasto así que ahora sí vamos a ayudarles con sus preguntas bueno darle manos arriba y seguir trabajando entonces próximamente subiré un vídeo como platicé de aquel camionete de aquel frontier entonces estén al tanto de los vídeos hasta pronto